En tu centro de atención Puedo asimilar que si es tuyo ya no estoy Dentro de tu corazón Te haré pasar tu nombre normal Que puedo estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase de tu perdida Mi tristeza Con la mule Te voy a retirar Y por primera vez Con el centro de atención Y voy a sonreír Para que pase de esa felicidad Mi tristeza Y por primera vez Con tu desaparición Puedo asimilar que si es tuyo ya no estoy Dentro de tu corazón Poderá de pasar por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Y voy a sonreír Para que pase de esa felicidad Y por primera vez Y por primera vez Chiquitito Un beso Ya se acabó ¡Bravo! 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 ¡Bravo!